Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal. Atrás Sigue Arriba mano Arriba mano Arriba mano Los dos Tú, nadie 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 Vas Atrás 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 Vienen Tú, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Vale Pero mano Mucho, mucho, mucho Arriba los dos Sigue 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 ¿Dónde? Alejandro, mucho, 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 mucho No hay nadie No hay nadie Muy metido Aquí Luis, Luis, Luis Bien Manuel Bien Manuel Yo Luis Bien Bien Hablao Fran Me ha hablado ¿Viene en mano? Sí Vamos aquí Tranquilo, está atrás, medio Aquí lo hice Viene Si te gusta Puedes irse, está Ah, puta mierda, humedad Vamos Luis, vamos eh Vamos Manuel Vamos 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 Por ahí Atento Mucho rebote Atrás Mucho rebote Atrás Un momentito Mucho Voy, voy, voy Cuidado Venga 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 Manuel Luis más Los dos Están Venga 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 Si puedes Esta Vas, vas, vas Arriba Mucho Venga Bien, bien. You. Both back. Manu front. Atrás, derecha. Atrás, derecha. Vale. Sube, Manu. Puede. Voy. Puede entrar. Está Luis aquí, Víctor, también. Aquí Luis solo le dice más. Miren, Víctor. Aquí nadie. No hay nadie, Manu. Miren, Luis. ¡Viste! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie, atrás, Víctor, en mitad. ¡Viene Luis! ¡Viene Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vac! 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 Tienen dos... Ven tú, si quieres. Aquí, a mí me permite. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Sube, Manu. Atrás. 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 Sube, Manu. Mucho rebote. Víctor viene mucho. Menos, Fran. Bien. Sube, Manu. 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 Gracias. Gracias. Se fue, Víctor. Ahí está. Sigue, sigue, sigue. Una, una, una. Cuidado. ¿La tocas? La toco, la toco, la toco. La toco, la toco, la toco. Mucho, mucho, mucho. Vale, aquí vendido Víctor. Nada, nada, nada. Nadie. Más. Viene. Queda tuya de derecha, tío. Va este. Bien sacado. Dame este campeón, eh. ¡Manu! Dame un buen saque ahora, eh. Esta pelota hay que hacerla, Manuel, eh. Esta pelota la quiero, eh. Mírala, 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 mírala. Mucho dos, mucho dos. Mucho, mucho. Mira, mira, mira. No, yo, 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 yo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Quería que podía ser mucho, un poco y ya está. Sorry yo, eh. Quítame, si no. 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Viene, yo, ya. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, no, no. no hay nadie Manuel, nadie no hay nadie Luis, Luis, Luis bien Manuel valiente ¿Quién va? ¿Sí? ¿Nadie? 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 Luis, metido, eh Luis Atrás Muchos rebotes, Luis se viene también ¡Vamos! Luis Sí Tú Back, back Están, bastante Luis Oh, no llego, Manu ¿Llega, Llega, Llega? Eh, ¿cuál? ¡Al! Bien, bien, bien Pero quería que te metieras tú, tío, pero... ¿Cuál? ¿Están? 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 Luis aquí, se fue ¡Puēr! ¿Están? 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 ¡Bien, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, este! ¡Mucho rebote! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Dembre las foto todas, tío! ¡Mi puta me hable! ¡Llvez no yo! ¡Bujones! ¡Vamos, Frank! 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 ¡Sigue! ¡Vuelta la rebutona! ¡Fuerte Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vara mucho! ¡Ah! 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 ¡Estamos dos! ¡Bien! ¡Sale mucho! ¡Mucho dos! ¡Ah! ¡Buenas, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Está? ¡Atrás, atrás! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Atrás, dos! ¡Para mucho! ¡Cuidado! ¡Suelta! ¡Atrás, dos! ¡Bien! Gracias. Si puedes, tócalas si puedes, viene Luis, viniendo. Vas, vas Luis, atrás Manu, viene un poco, viene. Cuidado el monte. Y tú Luis. No hay nadie, nadie, subiendo. Si puedes, se queda, sale Luis. No hay nadie, Luis cambiando en la derecha, eh. Luis, visto de aquí, visto de aquí. Voy. Sí, no hay nadie. Sí, no hay nadie. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. Venga, 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 que llega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Los dos, los dos, los dos Es que me ha hecho la bola No hay nadie Luis nada, un pasito Luis un paso ¡Más, Luis! Cuidado, cuidado, tranquilo, tranquilo Atrás, 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 mitad de pieza en vez Se puede ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Cuatro iguales, Luis? Gracias. Gracias. Vamos arriba. Venga, obligarle a tirarme a mí. Back, coming Manu. Sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Bien, bravo. Tengo tres pelotas yo, vamos, vamos, vamos. Tres pelotas necesito. Back, back. All coming. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien, Frank cambiado. ¿Diso es? ¿Diso es? Venga, ahora, eh. Vamos, Frank. No, déjame. Va. Tranquilo, sigue. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a la primera quiero, eh. A la primera. Quiero dos. ¿Qué botes? ¿Qué botes? Nada. ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Vamos! ¡Vamos ahora, eh! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Ah! ¡Una vez! ¡Cuidado! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Sigue! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Sigue, Frank! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Una! ¡Tierra, Frank! ¡Tierra, Frank! ¡Tierra, Frank! ¡Coño! ¡Vete, coño! ¡Si te da tiempo a irte! ¡Rajo! ¡No es tu espía! ¡Por... ¡No es tu espía Totally! ¡No es tu espía, por favor, no verme! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vino! ¡Arras! ¡Vino! ¡Se fue! ¡Se fue bien! ¡Puede entrar! ¡Puede entrar! ¡Puede entrar! ¡Mira la vez! ¡Atrapito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Cabe! ¡Cale mucho! ¡Ninguno doble! ¡Tiremelo! ¡Atrás! ¡Bien está! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cabeza! 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 ¡Vamos! ¡Puede entrar! ¡Sale Luis! ¡Listo! ¡A mitad! ¡A mitad! ¡Ooooh! ¡Ven Diego! ¡Manuel! ¡Ven tú! ¡Aquí Luis! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecha! 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 ¡Aquí Luis! ¡Luis solo! ¡Atrás! ¡Déjame la botella! ¡Déjame la botella! ¡Déjame la botella! ¡Dáífito! ¡Atrás! ¡Déjame la botella! ¡ Antragos! ¡Atrás! Aquí nadie, 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 lo hice y listo al menos. ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos tranquilo, vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Volcame! ¡Oh! ¡Ciongo, la pierda es muy cabrón! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Bámelos! ¡Más un techo! ¡Más un techo! ¡Venga, más intenso! ¡Venga, más intenso! ¡Venga, pues lámelo! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está mucho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba Luis! ¡Mucho Luis! ¡Mucho Luis! ¡Mucho Luis! ¡Mucho Luis! ¡Ah, por favor, perdóname, vea Manu, tío! ¡Qué concentración de una rana, tío! Gracias. 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 ¡No hay nadie! ¡Sale Víctor! ¡Sale Víctor! ¡Luis invitado! ¿Todos se fueron? ¡Se fueron! ¡Viene Luis y pasó! ¡Sólo Luis y invitados! ¡Vamos! ¡Sorre! ¡Bajo él! ¡Vamos! 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 ¡Queda, Manuel! ¡Queda! ¡Y Manu! Dos, cuatro, ¿no? Sí. Dame este. Una. Atento. Hay que estar atento, ¿eh? Va. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Tienes once! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atrás Víctor! ¡Atrás Víctor! ¡Mucho Víctor! ¡Están los dos ahora! ¡Están los dos! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Dejala votar! ¡Está Víctor aquí! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Víctor no viene! ¡No viene! ¡No viene nadie! ¡No viene nadie! ¡Vamos que llega! ¡Rebota tranquilo! ¡Bien! 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 Deja agotar si quieres Está Víctor aquí, Luis se va Luis se va Sigue Voy yo No hay nadie ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? Mira, que pena ¿Quién es nadie? Tendría que haber dado fuerte Venga, respira Venga, sale Luis Sale Luis Solo, solo Luis Vista a la mitad Vamos ¿Cuál es? Vista a la mitad Vista a la cantidad Vista a la mitad Gracias. 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 Sigue, sigue. Tire. Arriba, listo. Mucho luis. Mucho luis. Mucho luis. Mucho luis. Sigue. Puedes dejarla botar, eh? Tranquilo que no hay nadie. Están a media. Se fueron. Atrapito. Atrapito. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo creo que... Sí, sí, sí. Atrapito. No, no, no. Un poquito, sí, sí. Treinta. Allí sale luis, sale luis. Vamos. Dos. Buah. Tengo que ver. Eh? Tienes de 15. Vamos, vamos. Vale, buen. Todo, todo, mucho Vistor. Cuidado, Fran, cuidado. Cambiado arriba, Vistor, arriba Vistor. ¡Una! ¡No hay nadie! ¡Luis sí! ¡Los dos aquí! ¡Los dos aquí! ¡Esa! 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 ¡Atrás! 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 ¡Bien! ¡Atrás! 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 ¡Atrás!